Cayó desde lo alto de 7 metros aproximadamente, mire, y creo que estaba fracturado este muchacho, enfermo alcohólico. Ya a ver la parte alta de donde cayó y tuvo que ser rescatado por, mire, mire donde está, andante, se ve allá. Aquí pasaba antes la quebra del sapo, pero como desviaron el caudal y ahí se van estos, mire, compañeros de chupa. Y Dios le dio otra oportunidad de vivir a este enfermo alcohólico, ahí fue rescatado, como le repito, por miembros del cuerpo de bomberos que llegaron. Primero pensaban que estaba muerto porque quedó tendido. Y pues gracias a Dios tiene para contar esta historia esta otra persona. Bueno, mira ahí está diciendo, no, no está vivo, ve, no está muerto, le dice, bajen a traerlo. Ahí estaban platicando con los bomberos.